¡Aplausos! Buenas noches, hola. ¿Mesa para dos? No, para tres, por favor. Sí, es que la niña ya llega, camina un poquito más lento, pero ya viene. Ah, bueno, mientras tanto, por favor, tomen asiento por acá. Mi amor, por favor. Gracias. Muchas gracias. Ya, por nada. Oiga, ¿y la niña? Ya viene. Debe estar por venir, ya camina un poquito más lento. Sí, ya. Ah, amor, acá, guaguita. Mi amorcito. Amor. Mi niña. Venga. Venga, es un poco tímida, pero... ¿Dónde se me siento? Ay, ¿por qué está ahí ese puño? Ya está ya. Mi amorcito. Acá, venga. Aquí tiene su silla. Gracias, mamá, gracias, papá. Qué rico que me trajeran un restaurante. Sí, el papito que nos ha cambiado. Oiga, señorita. Dígame. ¿Qué tiene para comer? Mire, nuestro chef, la verdad que les puede preparar un plato internacional con lo mejor del sanjón de la guada. O sea, perdón, de nuestro mar chilenos. Ah, maravilloso. Oiga, mi amorcito, ¿y usted qué va a querer comer? Eh, yo quiero pollito con papas fritas. Ah, ¿y el demonio? Un bistec. Un bistec de zombie con papas podridas. Agfa, chachos, fogón. Tu plato, por favor. Sabroso, bien sabroso. Y para mí me trae un salmón a la plancha solito, nada más. Eh, yo quiero un risotto de camarones, por favor. Muy rico. Tiene pura hueca. Muy rico. Por derrida. Voy a avisarle al chef. Permiso. Gracias. Ay, un monstruo. ¿Cómo ven un monstruo? Un monstruo. ¿Cómo ven un monstruo? ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! No, 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 no. No, 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 mi amorcito, no pasa absolutamente nada. Quédese tranquila. A ver, caballero, por favor, no me asusta la niña, por favor. ¡Ah! 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 Perdí a ver. Perdí a ver. ¡Linda pechocha! ¡P autistic,ilia! Podé filla, cariño, querida. Podé. ¡Ah! ¡Impresil! ¿Hasta qué hora esperamos los platos? ¿Para que tu chamoyos, soy yo, sovaya? ¡Apa! ¡Ay! ¡Tienes razón, mi amor! ¡Ya van a tener! ¡Ay! Amor, ¿se demoran los platos? Sí, se han demorado un montón. Le encuentro toda la cosa a la niña. ¡Ay! ¡Epa! Epa, vampirita, a mí nadie me dice imbécil, ¿escuchaste? Está jugando, déjela. Señor, usted no tiene tanto con los niños, a la gente no le gustan los niños. Está jugando, bote, bote, bote. Mi amor, devuélvalo usted. ¡Devuélvete, abuelve! ¡Devuélvete, abuelve! Está jugando, déjela. ¿Usted claramente no le gustan los niños? ¡No, no, ya! ¡Este no, ¿dónde está mi bebé?! ¡Este no tiene tanto! ¡Escima la atención acá para los niños! ¡Mira! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oye, no me asustes la niña! ¡No, no, no! ¡Pero váyase, que le está asustando a la niña! ¡Este es el amor! ¡Este hombre no tiene tanto con él! Definitivamente, no tiene tanto con los niños. ¡Uy! ¡Este no tiene tanto con él! ¡Este no? ¡Oh, no! ¡Boncdí! ¡Gracias!